Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. El secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, dijo ser respetuoso de las otras dependencias de gobierno, luego de que la PGJE giró 109 órdenes de aprehensión contra normalistas y la detención de un estudiante de Cherán, quien ha realizado acciones fuera de la legalidad. Nosotros cuestionamos, en todo caso, que sucedan estas situaciones, porque no deberían de ser los muchachos que deben de conducirse en el marco de la norma, en el marco del respeto, porque siempre se generan hechos que pudieran ser considerados como delictuosos. Confío en que las autoridades competentes actúen conforme a la norma establecida. Yo espero que las autoridades competentes, las del Ministerio Público y jurisdiccionales, actúen conforme a la norma, que eso es su obligación, como todos los funcionarios y servidores públicos tenemos, y en todo caso, pues que la determinación jurídica de la situación que guarda esta persona, pues se resuelva conforme a sus procedimientos. Dijo que en lo que compete a la Secretaría de Educación en el Estado, se encuentran abiertos al diálogo con los estudiantes para la resolución de los asuntos educativos. Nosotros seguiremos abiertos al diálogo con los estudiantes para seguir resolviendo los asuntos de la competencia nuestra del marco educativo, pues en el esquema del derecho no tenemos otra opción. Sobre posible radicalización de acciones de los normalistas, el funcionario dijo que ellos deben ser responsables de sus actos. Ellos deben de asumir con responsabilidad sus acciones, y si en un momento dado anuncian una radicalización que les lleve a cometer más acciones de las que pudieran ser consideradas como delictuosas, pues tendrán que asumir la responsabilidad correspondiente. El diálogo sigue estando abierto y presente a los normalistas para la situación educacional que les compete. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.